Bento, los mundiales de la Ruvia Quiero que me escuches, tenemos que hablar Las cosas de lo nuestro, no están saliendo mal Mi corazón partido, te quiere confesar Que hoy ha decidido, a tu amor dejar Y no creas que tú eres la culpa de él La culpa es tan sola de mi corazón Tú eres bonita y tan amable Pero te falta mucho en el amor Lo nuestro tiene un final marcado Lo nuestro es costumbre, un más que amor Y ahora se queda en el pasado No aguanto, ya no aguanto, vete por favor Ya no aguanto este dolor Ya no puedo estar contigo Aunque aún así Te amo No aguanto, ya no aguanto, vete por favor Quiero que me escuches, tenemos que hablar Las cosas de lo nuestro, no están saliendo mal Mi corazón partido, te quiere confesar Que hoy ha decidido, a tu amor dejar Y no creas que tú eres la culpa de él La culpa es tan sola de mi corazón Tú eres bonita y tan amable Pero te falta mucho en el amor Lo nuestro tiene un final marcado Lo nuestro es costumbre, un más que amor Y ahora se queda en el pasado No aguanto, ya no aguanto, vete por favor No aguanto, ya no aguanto, vete por favor Tengo que aprender a olvidarte Tengo que aprender a vivir sin ti Comprende este corazón cobarde Que hoy ya no te quiere mentir Tengo que aprender a olvidarte Tengo que aprender a vivir sin ti Comprende este corazón cobarde Que hoy ya no te quiere mentir Que hoy ya no te quiere mentir César Maiva Maiva Estudios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!